Ahora vamos a seguir en el versículo 46 y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre tenemos que entender que esto es la descendencia de los padres de antiguos de nosotros la que estamos viendo en el día de hoy estos son somos maravillas y señales sobre todas estas maldiciones que tenemos encima en el día de hoy por cuanto no serviste a Yahúa Tualúa con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas por tanto servirás a tus enemigos ahora mismo en el día de hoy cuando estamos en la tierra de que no tiró a las cuatro esquinas de la tierra de donde sea que usted esté ahora si no está en las fronteras de él usted está en las tierras de sus enemigos de los enemigos de Yahúa de todos son enemigos a este punto tenemos que entender esto porque este el propósito de este mensaje que él tiene ahora ahora mismo los cuales Yahúa enviará contra ti en hambre en sed en desnude en encases de todas las cosas él pondrá yugo de hierro sobre tu sobre tu cuello hasta que haya destruido hasta que que te haya destruido esto no tenemos entendimiento todavía que esto fue el propósito de tirarnos a las cuatro esquinas del mundo tiró a Yahshiró a las cuatro esquinas del mundo porque ellos no querían servirle a él querían servirle a los hombres y servirle a los ídolos de ellos también cosas lisas no querían la altura los hijos de él que están en el día de hoy son los hijos de él los que siguen y obedecen la palabra de él y todavía están en la tierra de sus enemigos son enemigos de él porque no quieren entender esta palabra de que debemos de salir de ahí no podemos servirle a él en otras tierras nada más en solo en un solo sitio y especialmente ahora que viene esta angustia de Jacob que está encima de nosotros tengan esto en cuenta porque a esta etapa yo no sé cómo no podemos entender qué es lo que está pasando en este mundo porque la gente creen que esto se va a poner mejor cuando esto se está poniendo peor todos los días y esta es la angustia de Jacob y nadie va a parar la angustia de Jacob ni el padre tampoco y ahora mi hijo o de jeremías 16 y 13 por tanto yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que no habrán conocido una tierra que no habrán conocido aquí lo tan dice él lo está diciendo lo tiro a las cuatro esquinas a una tierra que no conocen ahora nosotros lo conocemos porque estamos atrás ahí atrás de generaciones de generación pero esa no es la tierra de nosotros ni nosotros ni nuestros padres y allí servirán a otro ídolos día y noche pues nos mostraré clemencia ustedes no entienden que ahí es que ustedes están sirviendo a otros ídolos y a otros y a otros a gentes impias que no que el padre está opuesto a ellos no entendemos y es porque no y él no dice aquí muy claro él no va a dar clemencia no va a dar clemencia no va a dar de favor él no te va a dar favor si usted se queda ahí durante la angustia de Jacob va a morir ahí y va a levantar los ojos después que mueran en Shaul o lo que ellos le llaman el infierno entendamos este punto esto es muy claro pero vamos a ver Baruch capítulo 3 pero no voy a leer todo esto nada más voy a leer algunas partes voy a brincar un poco aquí y voy a comenzar aquí al final del versículo 2 porque hemos transferido en tu presencia si hemos transferido contra la altura de él en la presencia de él él mira todo él ve todo lo que está pasando en el mundo de hoy no crejamos que él no puede ver y saber todo lo que pasa él ve todo lo que nosotros estamos haciendo y esto es lo que nosotros estamos haciendo hasta el día de hoy porque estás en el trono para siempre y nosotros perecemos para siempre esa es la verdad nosotros desde el comienzo después que Aaron atropelló y hizo lo que hizo desde ahí comenzamos a perecer de este mundo y la mayoría de nosotros en tenemos que entender terminamos en Shaul porque no queremos obedecerlo a él y esto es algo que el padre nunca quiso pero nosotros somos cabeza dura y cuello duro no queremos oír nada de lo que él dice y esto no es nada diferente en el día de hoy seguimos todavía hasta el día de hoy contra él contra la palabra de él que no escucharon a Yahúa su alúa no podemos entender que es la misma cosa no queremos oírlo a él vamos a brincar ahora al versículo 8 hoy estamos lejos de casa eso es claro hoy estamos lejos de la casa de la de la tierra de él donde nos has esparcido como insulto maldición y castigo por todas las acciones injustas de nuestros antepasados como es que nosotros no podemos entender lo que no está diciendo aquí él no está diciendo que no tiró a estas tierras que nosotros estamos él no tiró lejos de nosotros de él él no quería estar cerca de nosotros porque es estos son maldiciones esto es un castigo estar en esta tierra y la palabra que él no tiene es clara en esto que abandonaron abandonaron perdón que abandonaron a Yahúa nuestro alahim esto fue lo que nosotros hicimos nosotros los abandonamos a él él no quería no quería tal él no quería que nosotros tuviéramos cerca de él porque nosotros no lo queríamos a él como en el día de hoy no queremos oír esta palabra de él no queremos oír estos mandamientos de él escucha escucha los mandamientos de la vida los mandamientos nos da vida si nosotros salimos de los mandamientos es muerte tenemos que entender esto no es una cosa es una o la otra no es algo en el medio esto es muy claro si usted sigue los mandamientos de él y obedece la palabra de él le da vida si no es muerte escucha escucha con atención y llegará a conocer la sabiduría la sabiduría es ella es especial pero comienza con el temor de yahúa porque ya sharon estás en tierra de tus enemigos porque ahora mismo están ustedes en la tierra de sus enemigos porque no quieren obedecer al padre no quieren oír no quieren servirle a él envejecido en una tierra extranjera contaminados por los muertos esto es muy claro en la altura no podemos estar contaminados con los muertos y esto es lo que está pasando porque vamos a terminar con los muertos en la tierra que nosotros estamos y contados con personas ya en la tumba esto wow esto es muy claro cada vez que yo leo esta palabra es es tan es tan es un impacto grande que me da a mí has abandonado la fuente del cual fluye la sabiduría eso sí que es verdad si hubieras seguido el camino de yahúa vivirías en paz para siempre si nosotros seguimos a él viviríamos en paz pero no queremos esto aprende donde hay sabiduría fuerza y entendimiento para que sepas al mismo tiempo donde hay longevidad vida comprensión y paz pero no queremos esto no queremos esto porque las acciones de nosotros nos enseña que nosotros no lo queremos la mayoría del mundo no quiere esto nada más va a ser un remanente que ha encontrado que ha encontrado que ha encontrado su lugar de residencia y quien quien ha entrado a sus almacenes a quien quien ha entrado a los almacenes de la de la sabiduría muy pocos donde están los principales oficiales de las naciones y los amos de los animales que están en la tierra donde están donde están esta gente estamos en es algo increíble como nosotros no podemos entender la palabra de él este es baruc 4 y 32 la miseria caerá sobre las ciudades que esclavizó a tus jóvenes esto es muy claro la miseria que viene la angustia de yacob va a caer en todas estas ciudades ciudades es plural la miseria caerá sobre las ciudades que recibieron a sus hijos esto es también plural las ciudades el mundo entero él no tiró a las cuatro esquinas otra vez tenemos que entender este punto estas son ciudades donde estamos nosotros sirviéndole a los enemigos del padre cuando nosotros le sirvimos a los enemigos cuando nosotros no no queremos obedecer la palabra somos enemigos de él también no importa que te dice que te siga la altura y que siga todo eso si usted no obedece que salgan de las tierras esta y que entre a las fronteras de él usted es un enemigo salmo 101 y 6 mis ojos estarán sobre los justos de la tierra si así es los ojos de él está sobre los justos para que moren conmigo el que anda en camino de intriguidad me servirá muy claro el que sigue la palabra de él el que busca de él y obedece la palabra de él son le servirá a él este es safanaya o safanías 3 y 9 en ese tiempo daré a los pueblos labios puros esto es lo que viene para ese especialmente a ese tercio que entre al al final a la tierra de él para que todos ellos invoquen el nombre de yahuah para que le sirvan de común acuerdo así es padre que sea así Ezequiel 20 y 40 porque mi cadash montaña en la alta montaña de Yasharol declara a Yahuah Aluah allí me servirá toda la casa de Yasharol toda ella en esta tierra en esta tierra allí los aceptaré y allí reclamaré sus ofrendas y las primicias de sus dones con todas sus cosas cadash así es y el último versículo para hoy de nosotros viene de dos esras 16 y sabemos esto este es dos esras 16 voy a leer del 35 a 42 esto es para nosotros escuchen aquí escuchen ahora estas cosas y compréndalas siervos de Yahuah usted es un siervo de él usted quiere servirle a él entiendan esto oye aquí la palabra de Yahuah recibe la no desconfíe de lo que dice Yahuah oye aquí las calamidades se acercan y no se detienen la angustia de Yacob está encima de nosotros ahora mismo tenemos que entender esto no va a parar así como una mujer encinta en el noveno mes cuando se acerca en el momento de su parto tiene grandes dolores en el útero durante dos o tres horas antes y cuando el niño sale del útero no hubiera un momento de retraso esto no va a parar nadie lo para eso cuando una mujer va a tener va a dar la luz eso nadie lo para como la angustia de Yacob nadie lo va a parar para que las calamidades no tarden en aparecer sobre la tierra sobre la tierra entera esto va a pasar y el mundo llorará y los dolores se apoderen se apoderen de él por todos los lados esto es claro escucha pueblo mío escucha gente mía escucha lo que dicen que siguen las palabras de él prepárate para la batalla y en medio de las calamidades sé como extraños en la tierra usted no extraño ahora mismo en la tierra que usted está si no está en las fronteras no somos extraños el que venda sea como el que el que huye y el que compra sea como el que perderá esto está en el ciclo 7 y 12 también el que hace negocios sea como el que no aprovechará aprovechará y el que construye una casa sea como el que no vaya a vivir en ella esto es muy claro cuando nosotros salimos de la tierra de nosotros nosotros vendimos todo y hay gente que tuvieron cosas que nosotros vendimos por discount o de cuento y algunas algunas la tuvieron gratis pero esa gente no pueden ponerse contentos porque no entendían lo que estaba pasando y hay gente ahora en el día de hoy que están haciendo negocio hasta construyendo casas que no van a vivir porque todo eso va a ser en vano porque la angustia de Jacob va a destruir a eso a esos sitios el mundo entero especialmente a Babilonia esta es la destrucción que viene para ellos y nada más va a ser en las fronteras de él que vamos a tener la oportunidad de esa salvación y este es el mensaje de hoy como servirle al padre no como servirle al hombre porque eso es eso nosotros lo conocemos muy bien pero debemos de servirle a él porque con él es que está la salvación y así es que siempre va a ser y eso es así porque así lo dijo Yahuwah Shalom 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 Gracias.